Esta noche damos comienzo al ciclo de conferencias Bajo las Estrellas, una iniciativa que parte de nuestro vecino, el catedrático Antonio Malpica Cuello, que nos propuso la posibilidad de traer la cultura en las noches de verano, aprovechando que tienen aquí su lugar de vacaciones o su residencia catedrático de nombre que pueden aportar sus conocimientos y hacer más amenazas estas noches. Para iniciar el ciclo nos acompaña José Juan López Moreno, que nació en Jaén en 1950, estudió Ciencias Físicas, especialidad de Astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid, hizo el doctorado en Granada, trabajó en el Departamento de Investigación del Sistema Solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía desde su fundación en 1976 y su carrera investigadora en la ciencia espacial, realizada casi en su totalidad en el Instituto Astrofísico de Andalucía, comenzó con la utilización de instrumentalización para el estudio de las emisiones atmosféricas en la Tierra a bordo de cohetes de sondeo. Posteriormente se extendió al estudio de otras atmósferas planetarias y en la participación en misiones espaciales en Marte, como en la PFS en Mars Express y la NOMACTA en ESO-MARX, en Venus con la PFS en Venus Express, en Mercurio con la expedición BEPI-Colombo, en Titán, Cassini-Jungi, en Cometas, Oasis y Giada en Rosetta. Ha participado en los comités de selección de misiones espaciales de NASA, Cassini-Jungi, IESA, juicio Sopman. Ha recibido reconocimiento de la NASA, IESA, por su participación en misiones espaciales. Y la asteroide 18150 recibió el nombre de López Moreno en su honor. Desde luego, un privilegio contar esta noche con esta conferencia. Además, creo que muy acertada para el título de este ciclo, Bajo las Estrellas, precisamente empezamos hablando de estrellas o de planetas, en este caso, pero muy cercanos. Y creo que más que a mí, venimos hoy a escucharlo a él, a aprovechar sus conocimientos y desde luego, pues, agradecerle que comparta con nuestro pueblo pues su gran experiencia y desde luego, un honor tenerlo, quizás no sé, aquí en esta plaza. Muchas gracias y le doy un aplauso. Muchas gracias. Bueno, ya lo han contado casi todo de mí. Ahora a ver si el eco desapareciera sería magnífico por el bien de sus oídos. Si no, a lo mejor es mejor hacerlo sin nada. No se lo escucha bien. Pero, no lo sé, quizás no me escuchen, ¿no? Pero ya hay menos muchísimo menos. Vale. Bueno, la... Obviamente, la... El señor de los anillos es el planeta... El planeta Saturno que es famoso por su anillo. Esta noche les voy a contar un poco de... de la misión Cassini-Huygen, que fue una de las misiones más ambiciosas de la historia de la humanidad. Según Borrell, cuando era presidente del Parlamento Europeo, declaró, una vez que conseguimos aterrizar en la superficie de Titán con éxito y transmitir desde allí durante tres horas, que era el éxito científico-técnico más importante de la historia de la humanidad después de la visita del hombre a la luna, que obviamente era... ha sido la misión más ambiciosa de la humanidad. Como segunda misión más ambiciosa fue esta. Y tuvimos la suerte y el honor de participar. Bueno, la... la... la charla va sobre... sobre... Saturno y su sistema. El primero que vio Saturno con un telescopio en la historia fue Galileo, Galilei, y le llamó muchísimo la atención. Tanto que escribió este criptograma y se lo envió a Kepler, que era otro famoso astrónomo de... de... de su tiempo, y se lo mandó encriptado porque le mandaba una información muy... muy... muy importante que hasta que no se hiciera público no se la podía asignar él como descubridor. Pero Kepler, que era un tío muy listo, consiguió deshacer de una manera esta... Bueno, lo voy a poner aquí para que se vea mejor. Dijo salve ardientes gemelos hijos de Marte queriendo decir que lo que había descubierto era que Marte tenía satélites, cosa que no se descubrió hasta 300 años más tarde. Pero eso es lo que Kepler con las mismas letras eso que he puesto es una... un software que hay online que deshace que un pictograma lo resuelve. Realmente lo que quiso decir lo que dijo Galileo fue esto que pone aquí. Lo vamos a ver aquí mejor. Altísimo un planeta per gémino conservadio. El planeta más alto que el planeta más lejano de los que se veían que era Saturno lo he observado en forma triple y eso le llamó la atención muchísimo. Y dibujó aquello en 1910. Eso es lo que él había visto. En el 1616 con un telescopio mejor logró ver aquello y en el 2000 en el 1623 dibujó aquello. No fue hasta Hoynes en 1659 el que dio una explicación de lo que Galileo había visto y había publicado y que fue que Saturno tiene unos anillos y en función de cómo lo estamos viendo desde la Tierra y los anillos iluminados por el Sol ahora mismo Saturno está en su máxima inclinación. Por lo tanto es como más brillante se ve porque los anillos están casi lo más girados hacia la Tierra posible y hizo esa explicación en 1659. Huygens es uno de los que da nombre a la misión. El otro es Cassini y no a Galileo porque Galileo había tenido una misión muy importante ya para Saturno. Realmente lo que dibujó fue aquello de arriba y una de las mejores imágenes que se han podido tomar con el Hubble ha sido esa imagen de ahí abajo de Saturno. Realmente para un telescopio de 5 centímetros con unas lentes fabricadas a mano no estaba tan mal. Ahora vamos a hablar un poco de Saturno. Saturno es el sexto planeta del Sistema Solar empezando a contar desde el Sol. Esta fotografía la tomó Wander II cuando lo sobrevoló en 1981 desde 34 millones y medio de kilómetros. Su distancia al Sol son 10 unidades astronómicas o sea 10 veces la distancia que de la Tierra nos separa al Sol lo cual significa y tendrá una cierta importancia a lo largo de la charla que la radiación solar que llega allí es 100 veces la radiación solar se disminuye con el cuadrado de la distancia 100 veces menos que la que llega a la Tierra o sea llega muy poca radiación al sistema de Saturno. Su volumen el radio es aproximadamente 10 veces desde la Tierra su volumen es 700 veces 360 veces el volumen de la Tierra sin embargo su masa es solamente 95 veces la de la Tierra o sea tiene una densidad bajísima tan baja que es menor que la densidad del agua si hubiera un océano suficientemente grande y pusiéramos a Saturno sobre ese océano Saturno flotaría y el tamaño para que nos hagamos una idea de punta a punta si lo metemos entre la Tierra y la Luna casi tocaría la Tierra y casi tocaría la Luna es realmente enorme lo que se extiende su composición sin embargo es muy pobre el 97% de hidrógeno y casi el 3% de helio y luego hay muchos gases y muchas combinaciones de gases complejas pero realmente ocupan muy poquita cantidad en su atmósfera es el planeta del sistema solar que tiene más satélites 82 se han encontrado hasta ahora los últimos 20 se descubrieron con un telescopio específicamente diseñado para buscar satélites en Saturno y consiguió encontrar 20 satélites de los cuales 15 eran retrógrados o sea van en dirección contraria al resto de todos los satélites de Saturno lo cual significa que son objetos que ha capturado normalmente que no están desde el origen de Saturno porque no pueden tener un momento angular diferente bueno aquí se ven algunos de los satélites de Saturno aquí abajo están comparados no están exactamente a escala y bueno los más famosos son Dione Tetris Diapetus Encelado y Titán entre todos los satélites de cada uno uno de manera importante que es Titán aquí abajo vemos vemos a Saturno los anillos el anillo A es el maldejano que es este de aquí el anillo B es este esta es la separación de Cassidy fue el que descubrió los anillos luego hay otro anillo interior es más pequeño menos intenso y por aquí van colocados aquí está Encelado que hablaremos de él un poquito a lo largo de las charlas y mucho más lejos por aquí está Titán Titán realmente es el satélite segundo más grande del sistema solar es más grande que la Luna es más grande que Mercurio tiene características planetarias y es un poquito más pequeño que Ganímedes que es el satélite más grande del sistema solar que orbita alrededor de Cúpiter hasta que no se descubrió que Titán estaba envuelto en una atmósfera opaca el satélite más grande del sistema solar era Titán porque si la superficie de Titán llegara hasta lo alto de su atmósfera es más grande que Ganímedes pero si quitamos la atmósfera el planeta sólido perdón el satélite sólido es más pequeño que Titán perdón que Ganímedes y por lo tanto es el segundo la primera observación dibujada vista por un telescopio de Titán la realizó un astrónomo español el único astrónomo español que hasta los años 70 publicaba en revistas internacionales que llamaba Yusanne Comas y Solar y desde un observatorio que hay al norte de Barcelona con un telescopio relativamente bueno era en 1909 1907 perdón y ya un telescopio que todavía está en uso y todavía se utiliza para hacer observaciones planetarias y pues dibujó eso mirando a Titán dibujó eso se ha puesto muy en duda porque la agudeza visual por muy buena que sea del ojo humano y de ese telescopio es incapaz de resolver Titán con esa con esa calidad pero él lo dibujó y lo publicó no sabemos cómo lo hizo si lo miró un millón de veces cada vez que veía algo pero él notó una cosa importantísima que conseguió ver que en el borde de Titán brillaba menos que el centro y eso significa que tiene una atmósfera la luna brilla exactamente igual en el centro que en los bordes mientras que cualquier otro cuerpo con una atmósfera si se observa desde la tierra conforme nos vamos moviendo hacia el borde el brillo disminuye porque la absorción de los rayos solares de ese trozo de la atmósfera que es mucho más grande porque lo vemos tangencialmente cuando lo vemos radialmente entonces él entonces él publicó esto y dijo tiene que tener una atmósfera bueno esta es la primera imagen que se tomó de Saturno pues casi 87 años después con un telescopio de 3,5 metros de diámetro con óptica adaptativa y en el infrarrojo a ver si la comparamos con la que pintó Gómez Solá realmente es sorprendente este telescopio está en el infrarrojo pero bueno claramente se ve el oscurecimiento al borde y como brilla mucho más en el centro o sea algo bien cuando Guayagher tenía uno de los objetivos de Guayagher en su en su en su misión era era visitar Titán y fue de las cosas más decepcionantes que se recibió en la cuando se recibió la primera imagen de Titán de Guayagher fue realmente decepcionante porque no se veía nada nada más que una capa de nube de color naranja con distintas francas con distintos tonos pero nada más todo lo que había detrás estaba absolutamente escondido y eso afortunadamente dio lugar a que uno de los objetivos que se puso la planetología es que hay detrás de esas nubes aquí algunas características de Titán fue descubierto por Huygens en 1655 ahí están los datos de tamaño y tal y bueno los modelos termodinámicos de y físicos conocidos pues se aplicaron y dijeron que si tenía esa atmósfera que se veía desde que se había visto su temperatura superficial debería de ser aproximadamente de 178 grados centígrados bajo cero pues después de lanzar la misión Cassini con tres termómetros que lo habían fabricado en nuestro instrumento en el HACI la temperatura que medimos cuando aterrizamos fue de 179.7 negativo o sea el acierto de los de los modelos que hicieron el modelo fue realmente grande la presión en su superficie sería de 1.5 cobare o sea 50% mayor que la de la Tierra o sea a pesar de ser un satélite pequeñito tiene una presión mucho mayor que la de la Tierra y cuando nuestro barómetro midió la presión cuando aterrizó midió 1.47 que si se escribe que solo con una cifra es 1.50 realmente se calcularon bien ¿qué interés tiene Titán y por qué? Titán tiene unas características importantísimas primero tiene una atmósfera extensa densa y formada principalmente por nitrógeno molecular si todos recordamos la composición de la atmósfera terrestre el principal componente de la atmósfera terrestre es el nitrógeno molecular o sea y no hay ningún otro cuerpo en el sistema solar que su componente principal sea el nitrógeno molecular como está tan lejos como recibe tan poca energía del sol podemos considerar que está crudo o sea que está más o menos en las mismas condiciones de cocina de cocina que la Tierra estaba cuando se formó hace 3.500 millones de años o sea que un viaje a la atmósfera de Titán de alguna manera puede ser un viaje a la atmósfera de la Tierra de 1.500 millones de años antes la Tierra tan cerca del sol con una atmósfera inicialmente parecida a la de Titán el sol la cocinó el sol y muchas más cosas terminaron cocinando a una atmósfera que contiene oxígeno que es un subproducto de la vida el oxígeno no está de forma natural en la atmósfera lo forman los seres vivos o sea las plantas forman el oxígeno que hay en la atmósfera y realmente en ese sentido pues tenía mucho atractivo estudiar el o sea eso ya lo hemos dicho la temperatura superficial es tremendamente baja y los gases que normalmente son gases en la Tierra como el CO2 o el vapor de agua estarían condensados y luego hay una una cosa importantísima los mismos modeleros que hicieron aquellos modelos que aceptaron tanto vieron que en la superficie de Titán podía haber líquido algo en estado líquido en concreto metano metano y etano en estado líquido podía haberlo las condiciones meteorológicas de temperatura y de presión daban que podía haber metano líquido en su superficie y claro eso tiene un interés espectacular nosotros nos han contado en la escuela que la materia se encuentra de tres maneras sólida líquida y gaseosa es una de las grandes mentiras que nos cuentan en la escuela la inmensa mayoría de la materia que hay en el universo no se sabe lo que es del 1% que si se sabe lo que es el 99.9999 no está ni el sólido ni el líquido ni el gaseoso está en forma de plasma el sol que tiene la inmensa mayoría de la de la de la materia que hay en el sistema solar no es ni sólido ni líquido ni gaseoso no es plasma que no es ninguno de esos tres estados bueno pues de todas maneras en la tierra aquí en nuestro entorno para nosotros pues el sólido el líquido y el gaseoso lo entendemos magníficamente el sólido las piedras el líquido el agua cae en el mar y el gaseoso pues nuestra atmósfera nuestro aire y podemos pensar que el estado líquido es un estado muy normal vemos el mar sin embargo en la superficie de la tierra solo hay dos líquidos que son estables y uno de ellos es porque hay mucho que es el agua y el otro es el mercurio ningún otro líquido ningún otro líquido se puede mantener en la superficie de la tierra de forma estable se evapora y luego lo vuelve a condensar y desaparece se evapora el freo líquido que tenemos en las neveras se evapora se sube arriba se fotodisodia y desaparece y bueno ¿y qué interés tiene el estado líquido? el estado líquido es aparte de ser una rareza y no solo eso en todo el sistema solar solo hay dos sitios en el sistema solar donde en su superficie puede haber algo en estado líquido esos dos sitios son la tierra y titán y el estado líquido es un estado que para la química no sé si hay algún químico aquí o alguien que haya estudiado química sabe que las reacciones químicas entre sólidos son lentísimas entre gases son algo más lentos algo más rápidos también son lentos mientras que en los líquidos en el líquido en las disoluciones las reacciones son tremendamente rápidas son infinitamente más rápidas lo cual ha permitido en nuestro caso en la tierra que habiendo tanta agua en el estado líquido se haya podido formar una química complejísima que acabó formando la vida formando todo lo que en la tierra se ha formado bueno pues en el único sitio del sistema solar donde puede haber un líquido en la superficie es en titán que no es agua pero es metano y allí en ese ambiente de metano pueden producirse reacciones complejísimas y de hecho comprobaremos que realmente se producen seguramente allí no hay vida pero si hay una química muchísimo más compleja que cualquier otro cuerpo del sistema solar bueno pues para investigar ese sistema se hizo esta misión la misión Asine-Joyen es una misión que fue desarrollada por dos agencias internacionales dos agencias espaciales y participaron 27 países en ella entre ellos España bajo el control del Instituto del Control no no sé cómo se llama la dirección del Instituto de la Tierra de la Tierra de la Tierra los objetivos eran estudiar poner un orbital orbitando Saturno para estudiar los satélites de Saturno los anillos etcétera y una sonda que aterrizaría en la superficie de Tierra bueno ahí están los objetivos estudiar la estructura la composición de los satélites de los anillos de la atmósfera de la magnetosfera etcétera de todas las cosas habría también haría un sobrevuelo a varios sobrevuelos en directo y fue de las cosas más impresionantes que hemos vivido el cohete que lanza que lanza Casino y Huygens la misión es uno de los cohetes más grandes que se ha fabricado en la historia de la humanidad no es tan grande como el Saturno 5 pero tenía 62 metros de altura tenía 840.000 kilos de combustible el peso total es cerca de un millón de kilos y transportaba la nave Casini que tenía un peso de 5,6 toneladas o sea como un autobús y comparado con Voyager que es una de las grandes misiones espaciales Voyager tenía 825 kilogramos Casini lleva a bordo 18 instrumentos científicos 12 en el orbital y 6 en la sombra ahora vamos a hacer un poco de spoiler y si funciona la tecnología esto es una película que he sacado de la casa y lo dejo escuchándola en la 5, 4, 3, 2, 1 Este es el plan alfabético En 2004, el siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad Para salir de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad El siguiente año en el cruz de la ciudad Y ahora vamos a hablar de algunos de los resultados De la misión Este es un resultado inesperado De la misión Cassini-Joyer Uno de los objetivos era sobrevolar Encelado Era uno de los satélites más que había En el sistema Y de pronto La primera imagen que se toma es esa Y llamó la atención de una manera espectacular ¿Qué está pasando en el polo sur de Encelado? Que brilla tantísimo y que sale hacia afuera. Se toma una imagen desde más lejos y se ve que sigue echando cosas hacia afuera por el hemisferio sur y que además forma un anillo un anillo embebido en su órbita. Fue de las cosas que sorprendieron más. Dijeron, bueno, vamos a cambiar un poco la misión, vamos a acercarnos realmente a Encelado y a verlo de cerca y nos acercamos a Encelado y esta es la maravillosa fotografía. Estos son géiseres, géiseres que salen a centenares de kilómetros de distancia de la superficie de Encelado y como llevábamos en el orbital un espectrógrafo de masa, como otro espectrógrafo de masa en el aterrizador, pues vamos a sobrevolar, vamos a tomar muestras y vamos a ver de qué están contenidos. La inmensa mayoría es vapor de agua, un uno y pico por ciento de metal. Hay monóxido y dióxido de carbono y hay material orgánico relativamente complejo y relativamente simple. Muy poquito, pero algunos. Dentro de la capacidad de detección del instrumento encontramos compuestos orgánicos complejos allí saliendo hacia afuera de Encelado. Fue uno de los grandes descubrimientos de esta misión. Como he contado, también había un espectrógrafo de masa en Huygens y aquí hay algunos de los resultados de ese espectrógrafo de masa. Esto se está tomado a 114 kilómetros, todavía en la alta atmósfera de Titán y la mayoría, bueno, aquí está la masa molecular, aquí abajo, esto es la masa molecular de los compuestos y aquí es la cantidad, está en escala logarítmica. Está claro que lo que más hay es nitrógeno que tiene un 28 de peso molecular y una fuerte componente de metano que tiene 16, perdón, sí, 16, carbono 12 más 4, sí, 16. Y luego hay, pues algunos, a esa altura, a 114 kilómetros, algunos compuestos orgánicos complejos, algunos compuestos complejos, no se sabe si son orgánicos o no. Algunos compuestos, pero de una cadena con un peso molecular de 130. Cuando aterrizamos, volvemos a medir la, hacer un espectro de masa de lo que encontramos en la superficie, claro, sigue siendo el nitrógeno lo más importante y el metano lo siguiente. Pero vemos que hay una distribución espectacular de distintos compuestos que no sabemos lo que son, que no podríamos discernir lo que era, pero que incluso hasta 140 unidades de masa, o sea, hidrocarburos, si es que son hidrocarburos, bastante de cadena, bastante larga. Ahora les voy a enseñar, para mí, de los resultados más interesantes que yo, cuando yo leí este artículo, que yo más he disfrutado en mi vida. Y a ustedes les dije muy poquito eso que hay ahí, seguramente, pero cuando termine de hablar les va a decir muchísimo. Este es el resultado del espectrógrafo de masa que iba funcionando conforme íbamos descendiendo por Saturno, por Titán. Y esto marca la cantidad de nitrógeno que se va viendo conforme vamos bajando. Conforme vamos bajando, va aumentando de forma exponencial la escala es logarítmica, perdón, tengo que ir para atrás. Se me va el hidrocarburos. La cantidad de concentración de nitrógeno, obviamente, va aumentando, va aumentando, va aumentando, porque la presión va aumentando conforme llegamos a los superpites y cuando aterrizamos, pues, se mantiene constante. Sin embargo, vamos midiendo también simultáneamente la concentración de metano y vemos que sigue aumentando, que aumenta, porque va aumentando, va disminuyendo la altura, va aumentando la presión, va aumentando la concentración con una escala, con una pendiente ligeramente diferente, pero eso tiene otras consecuencias que no son demasiado importantes en este caso. Pero cuando aterrizamos, que en este momento el nitrógeno se queda estable, el metano empieza a aumentar, 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 y llega a saturar el detector. Hemos aterrizado en un charco de metano. Hemos aterrizado en un sitio donde había metano, que lo estamos evaporando, nuestra cápsula estaba mucho más caliente que la superficie, y estamos evaporando metano. Decíamos que podía haber líquido allí, no lo habíamos visto. Se vio luego con el radar de Cassini. Pero nosotros, en esa imagen, podemos pensar que hemos aterrizado en un charco de metano, o por lo menos en barro de metano. Seguramente era barro, era mezcla con sólido, porque realmente, bueno, había un sismógrafo que tomó medidas y no era líquido. Claramente no aterrizamos en líquido, estamos en una cosa sólida, pero que seguramente, claro que estaba embebido, allí había llovido metano recientemente, y lo medimos. Bueno, nuestro instrumento, el que he hablado antes, intentaba medir las propiedades eléctricas de la atmósfera, además llevábamos un micrófono para, si veíamos, si se veía un rayo, si detectábamos de forma eléctrica un rayo, llevábamos un micrófono para intentar escuchar el trueno correspondiente. El que haya o no haya actividad eléctrica en una atmósfera también tiene mucha importancia. Se sabe en laboratorios químicos que las descargas eléctricas en una solución química producen, acelera un montón de reacciones. O sea, el hecho de que pudiera haber actividad tormentosa en Titán tenía muchísimo interés. Nosotros habíamos hecho un modelo, como he contado antes, de que podía haber una ionosfera en Titán, y uno de los motivos de diseñar ese instrumento. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que fuimos capaces de medirla. Y medimos como aproximadamente a 60 kilómetros de altura, hay una ionosfera. Aquí medimos conductividad del aire y vemos que las rayitas son conductividad debida a electrones, o sea, hay electrones libres y hay también conductividad debida a iones, que son las crucecitas. Realmente para nosotros fue, bueno, realmente un buen regalo. Y ahora voy aquí a poner una imagen, una película con la que vamos a cerrar la charla. Enero de 2005. La Tierra pasa directamente entre el Sol y Saturno en un alineamiento tan perfecto que no ocurre más que unas dos veces cada mil años. La sonda Huygens, a punto de concluir su largo viaje de siete años, entra suavemente en el sistema de Saturno. Conforme Huygens se acerca a Saturno, la Tierra y los planetas interiores aparecen agrupados en torno a un lejano Sol. Saturno se ve casi tan grande como la conspiración de Orión y algunas de sus lunas aparecen como puntos brillantes alineados con los anillos, mientras Titán, su luna más grande, se muestra en todo su esplendor. Huygens tiene como destino Titán, un mundo mistioso más grande que el planeta Mercurio y envuelto en una atmósfera densa y anaranjada. Los detalles de su superficie no han sido jamás desvelados. La velocidad de Huygens aumenta hasta seis kilómetros por segundo y Titán comienza a ocultar a Saturno y a sus lunas más próximas. Cuando la sonda se sumerge en atmósfera de Titán, el escudo térmico reduce su velocidad unas quince veces en pocos minutos. El paracaídas principal reduce aún más su velocidad. Quince minutos después, otro paracaídas más pequeño, el estabilizador, se despliega y permite un descenso más rápido hasta el superficie. La sonda se frena lentamente conforme se introducen las partes más bajas y densas de la atmósfera de Titán. Huygens se acerca a un valle oscuro flanqueado por colinas más claras. Más allá de las colinas, hacia izquierda, aparecen dos líneas oscuras y paralelas que más tarde se identificarán como parte de un extenso paisaje de dunas que pueblan la superficie. A una altura de 21 kilómetros, la sonda atraviesa una ligera capa de niebla que se aprecia en el horizonte. El área brillante en la parte central superior corresponde a la neblina iluminada por el sol. Tallada en las laderas de las colinas, se descubre una complicada red de canales de drenaje de varios centenares de metros de altura y de varios kilómetros de longitud. Estos canales son probablemente el resultado de los torrentes de lluvia de metano. Las imágenes estereoscópicas revelan que las colinas de la parte izquierda tendrán unos pocos cientos de metros de altura, mientras que los relieves del valle alcanzan las decenas de metros. Durante la mayor parte del descenso, la sonda viaja en dicción este. Sin embargo, por debajo de 7 kilómetros, el movimiento se invierte hacia el oeste. Cuando se encuentra a un kilómetro de altura, la dirección cambia lentamente hacia el sudoeste. Agárrense. Huygens aterriza sobre la superficie de Titán cerca de un afloramiento de hielo de agua. Desde una altura de 31 kilómetros, una mirada en dirección oeste nos muestra el área que la sonda acaba de sobrevolar. Así, se nos ofrece una buena vista sobre los canales de drenaje y lo que parece una playa. Más tierras bajas y oscuras y una encrespada loma a la izquierda. Las características espectrales de la superficie indican que las zonas más claras están formadas por hielo de agua y las más oscuras son una mezcla de hidrocarburos jamás reproducida en laboratorio. El puntito blanco que aparece debajo del centro de la imagen nos muestra nuestra trayectoria sobre la superficie de Titán. Se puede ver el cambio de dirección a 7 kilómetros de altura y cómo sobrevolamos la cresta cercana a la zona de aterrizaje. Conforme nos acercamos a la superficie, su topografía comienza a tomar vida. Vemos que a pesar de la presencia de ríos y de playa, la cuenca aparece seca. Más abajo se ven claros signos de una erosión que ha tallado la encrespada cresta. Huiguin se interna en uno de los barrancos. Aterrizamos suavemente en la superficie de Titán. La vista desde aquí revela un fascinante paisaje que nos recuerda el lecho de un río de la tierra con colinas de algunos metros de altura en la lejanía. Unos segundos después del aterrizaje, la sombra del paracaídas se pasea por la escena. El calor desprendió por la lámpara que iluminaba el descenso y por la superficie de la sonda calienta y evapora el metano líquido que se encuentra en la superficie de Titán, cuya temperatura es de unos 180 grados centígrados bajo cero. Cerca de la sonda, el suelo está salpicado de rocas de hielo y de jarros más pequeños que pueden estar compuestos de hilo de agua o de hidrocarburos o de alguna mezcla de ambos. Aunque ahora sabemos más que nunca sobre este misterioso mundo, muchas preguntas siguen sin contestación. ¿Dónde está la gran reserva de metano líquido necesaria para mantener su presencia en la atmósfera? ¿Dónde y con qué frecuencia llueve en Titán? ¿Cómo vuelve el metano a la atmósfera? ¿De qué materiales está formada su superficie? ¿Qué procesos han creado y dan forma a las colinas, dunas y valles? ¿Y esto ha sido todo? Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!